Te damos gracias, Señor, por esta bella oportunidad que nos brinda reunirnos de nuevo para escuchar Tu Palabra. Sedientos estamos en Tu Palabra. Ayúdanos a alimentarnos con este alimento espiritual. Señor, prepara el terreno donde la semilla del reino va a ser sembrada. Esa semilla es Tu Palabra. Ayúdanos a dejarnos guiar e inspirar por ella. Que cuando no sepamos cómo actuar, podamos dirigirnos a Tu Palabra y allí encontrar la manera de actuar. Seguir Tus caminos. Espíritu Santo, ilumínanos. Acompáñanos. Haz que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón a Tu Palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, ¿hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica, que esté presente, que haya llegado? ¿Algún hermano que no sea de la Iglesia Católica, que esté presente, que haya llegado y nos esté acompañando? Que por favor, si quiere hacer alguna pregunta, si quiere pasar a debatir, si quiere dar alguna enseñanza, se le puede dar la oportunidad. Si no, pues entonces vamos a dejar que sean los católicos, pues, que quieran hacer alguna pregunta. Por aquí, por el lado... A ver... No, por el lado izquierdo. Vamos a pasar por el lado izquierdo. Aquí yo le pongo el micrófono. Se acercan por este lado. Hacer las preguntas. Traten de que las preguntas sean claras. Traten de que las preguntas sean claras para yo poder responder aquí, subo aquí, para yo poner el micrófono. Bueno, mi pregunta es que un sacerdote de mi Iglesia, de En Paz Descanse, el Padre Pepe, que creo que todos lo conocen, bueno, mucha gente lo conoce, una vez en una homilía nos dijo que en tres años se lee la Biblia, si vas todos los días a la Iglesia. Esa es mi pregunta, porque después escuché a un expastor, Salvador Melaza, yo creo que usted lo conoce, que he convertido al catolicismo, en donde dijo que no, que eso no era así. Entonces, tengo esa duda. Leyendo las lecturas, leyendo las lecturas diarias, primera, segunda lectura y evangelio, sí. Sí se lee con las lecturas de la misa. Ahora, si se refiere a que usted lea la palabra de Dios, que tiene que durar tres años leyéndola, no. Por ejemplo, si usted la agarra, la puede leer en una semana, en quince días, un mes, un año, veinte años, cuántos años lleva usted, cincuenta años y no la ha leído. Eso depende, depende, pero si es con la liturgia de las horas, con la liturgia eucarística, sí. Sí, buena noche. Mi pregunta es, el apóstol Pablo habla de cuando llega el Espíritu Santo y se mezcla con el Espíritu Humano, hay una mezcla. El Espíritu de Jesucristo y el Espíritu de Dios Padre, ¿cómo lo podría explicar? Porque un ministro de Eucaristía me dijo que no era lo mismo. ¿Qué, no era lo mismo qué? El Espíritu de Jesucristo y el Espíritu Santo. En espíritu, ¿no? El Espíritu Humano. No, no me capta. O quiero una lupa. Sí, 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 sí. El Espíritu, el Espíritu Santo, dice, procede del Padre y del Hijo. Y es un misterio. Y es un misterio. Querer separar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como tal. Es un error, no se puede. Ciertamente que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Y no podemos mirarlo desde el punto de vista humano. Cuando se habla del Espíritu de Cristo, pues se habla del Espíritu Santo. Si habla del Espíritu del Padre, se habla del Espíritu Santo. Si habla del Espíritu Santo, se habla del Espíritu Santo. Solamente creemos que es un solo Dios en tres divinas personas. Padre, relacionado a Segunda de Pedro 1.20, la interpretación de la Escritura no es personal. Nosotros en la Iglesia Católica tenemos la bendición de tener el magisterio. Mi pregunta es, ¿en dónde podemos nosotros consultar la interpretación correcta de una cita en específico? ¿La interpretación del magisterio? En primer lugar, los dogmas, las enseñanzas como tal de la Iglesia, las tenemos en los documentos y en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí tenemos lo general. Las demás citas vienen a reforzar todo eso. Hay algo que es el centro, el dogma, la doctrina de la Iglesia. Las citas esas que hay en la Biblia, ¿cómo interpretarlas? ¿Cómo encuentro yo? Cuando yo agarro una cita, miro cuál es la enseñanza de la única Iglesia que dejó Cristo, cuál es la doctrina. Entonces, al mirar esa doctrina, la Sagrada Escritura me comprueba lo que está allí. Se lo digo de otra manera. La Iglesia ya ha rumiado, saboreado, gustado, los primeros padres de la Iglesia, los apóstoles, todo lo de las Sagradas Escrituras. Ya lo ha rumiado. No lo ha expresado de manera que usted y yo no suframos al leer las Escrituras. No lo ha dicho. Esto es así. Por ejemplo, habla de la Santísima Trinidad, un solo Dios entre divinas personas. Cuando usted agarra y encuentra, hablar en la Biblia a Jesús, encuentra a Jesús y dice que Jesucristo resucitó a Lázaro. Entonces, dice, oye, si resucitó a Lázaro, tiene poder. Pero, ¿cómo entiendo? Si tiene poder resucitar a un muerto, eso es Dios. Si conoce los pensamientos de la gente, es Dios. Aquí muestra esto. ¿Cómo lo interpreto? ¿Qué enseña la Iglesia? Ah, que existe un solo Dios entre divinas personas, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, ahí yo mirando lo que enseña la Iglesia, la doctrina, yo interpreto lo que dice la Biblia. Eso significa que no es de interpretación privada, que yo tengo que dejarme guiar por lo que la Iglesia ha explicado. Hablé de la Trinidad, pero usted puede hablarme del purgatorio, puede hablarme de lo que usted quiera. Toda la cita que está en la Biblia va a referirse específicamente a lo que creemos. Y eso está precisamente ya aclarado en la doctrina de la Iglesia, o en la doctrina de la Iglesia. Lo que no está, a lo mejor, aclarado, por decir algo, establecido como dogma, o en la doctrina como tal, vamos a suponerle que usted encuentre sobre, al que le dé por la mejilla derecha, ponle la izquierda. Pues entonces usted dice, pues, ya miro que enseña a Cristo a perdonar al que me hizo daño, que no importa que me hayan hecho daño, pues yo, a pesar de que me hayan hecho daño, tengo que brindarle una nueva oportunidad. Lo puedo ver desde lo que enseñó la Iglesia, lo que ha enseñado Jesucristo, y ahí yo puedo interpretar, no por mi cuenta, sino ya tengo un parámetro. Me da, la Iglesia me da unos parámetros que me ayudan para yo poder interpretar las Escrituras. Y puede haber el caso en que usted se quedó perdido en una cita, pues entonces para eso están los maestros en la Iglesia, para eso están los sacerdotes, para eso están los que nos dirigen, nos guían. Entonces buscamos una iluminación a través de eso. Y así podemos nosotros estar claros. El problema es cuando usted quiere interpretar las Escrituras por su propia cuenta y no se deja llevar. Por ejemplo, los testigos de Abba, encuentran que Jesús comía, que Jesús lloraba, que Jesús dormía, que Jesús descansaba, que Jesús murió. Si no se dejan llevar por la doctrina de la Iglesia, entonces terminan diciendo, Jesús es hombre, no es Dios. Pero si se deja llevar por la doctrina de la Iglesia, entonces, ciertamente Jesús es hombre. Pero la Iglesia dice que Jesús tiene las dos naturalezas, es hombre y es Dios. Entonces, aquí está la prueba de que es hombre. Ahora me tocaría buscar las pruebas donde es Dios. Y entonces veo que ciertamente la Iglesia enseñó eso. En el caso mío, por ejemplo, ustedes ven cómo trato yo de mostrarles las Sagradas Escrituras, pero es que yo no leo las Sagradas Escrituras así por leerlas. Primero miro qué enseña la Iglesia. Y después me voy a ver, ¿es verdad lo que enseña la Iglesia? Voy a ver qué dice la Biblia. Pero primero estoy claro, ¿qué enseña la Iglesia? La Iglesia enseña esto, esto. Ahora voy a convencerme, voy a comprobarlo con la Escritura. Y me meto y voy analizando. Y yo, oh, caramba, a ver, la Iglesia. ¿Y qué es lo que hago yo? Es ponerle a ustedes, yo les pongo a ustedes lo que yo he estudiado, analizado, lo que yo he vivido, lo que yo he comenzado a creer. Porque yo comencé a decir, bueno, yo quiero creer, pero yo no me voy a... Hay un camino ya recorrido, los santos ya recorrieron un camino, los apóstoles ya recorrieron un camino. Y ese camino ya está recorrido, yo quiero seguir. Jesús dijo, ustedes están edificados sobre el cimiento de los apóstoles. Y van edificándose. O sea, que tenemos que aprovechar todo lo que ellos han dicho. Y desde ahí ya tenemos nosotros algo preparado. Vamos a seguir construyendo. No tengo que comenzar a construir desde abajo. Porque ya ellos construyeron mucho. El que comience desde abajo. ¿Por qué si ya tenemos unas construcciones tan grandes? Vamos a tumbar esas construcciones tan grandes, ¿no? Llevamos dos mil años con esa construcción. Pues sigamos construyendo más arriba, qué maravilloso. Aprovechemos lo que ya está hecho. Entonces yo miro lo que han enseñado la Iglesia, lo que han enseñado los santos. Me voy a la Palabra de Dios y lo único que digo, aquí está. Lo único que hago es esto, prender la lupa. Aquí está. Tenía razón la Iglesia cuando enseñó esto. Tenía razón la Iglesia cuando enseñó esto. Tenía razón la Iglesia cuando tenía eso. Y cuando yo lo descubro, yo lo disfruto. Y después que lo disfruto, quiero que ustedes lo disfruten. Pero entonces yo no, mi estudio, mi análisis, no es un estudio como en la universidad. Como en el seminario. Yo no estudio. Yo trato de vivir. Yo trato de creer. Trato de creerlo. De analizarlo. De gustarlo. De saborearlo. Y después que lo saboreo, digo, es dulce como la miel al paladar. ¿Quieren probar un poquito? Eso es lo que yo hago. Esa es la diferencia. Porque nosotros estamos acostumbrados simplemente a creer sin gustar y saborear. Y yo digo, yo creo que Dios existe. Le pongo un ejemplo. Yo creo que Dios existe. Yo creo que es Espíritu. Yo creo que está en todas partes. Yo creo que Él me mira. Yo creo que Él me escucha. Pero se queda en palabras. Si cree que Dios está en todas partes. Que Él te mira. Que Él te escucha. Que es Espíritu. Porque cuando comienzas a orar. Anda buscando a ver. Si Dios es blanco, negro, tiene chiva o no tiene chiva. Si Dios es Espíritu. ¿Y por qué comienza a creer? Porque cuando está orando. ¿Será que está Dios aquí? No dice que cree que Dios está en todas partes. Tonto no pierda tiempo mirando a ver si está o no está. Solamente cree que Él está ahí y comienza a saborearlo. Sé que estás aquí. Sé que me mira. Ah, qué maravilla. Sé que me escucha. Aquí estoy. Un encuentro contigo. No soy digno. Ah. Él me mira. Yo lo miro. ¿Sabes qué? Ay, Señor, me pasa esto, 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 esto. Yo no te veo. Pero yo sé que está aquí. Eso es lo que me enseñaron. Y yo quiero creerlo. Pero no quiero creerlo. Simplemente de palabra. Quiero convencerme. Quiero vivirlo. Quiero experimentarlo. Y quiero saber que ese Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, ese Dios de los apóstoles que lo acompañaban, que lo defendían, que lo protegían, que ese Dios que los iluminaba, que ese Dios está, que existe, que está vivo y que yo lo puedo fermentar, que yo lo puedo saborear, que yo lo puedo gustar. Que si la Biblia dice, ¿no sabéis que soy templo vivo del Espíritu Santo? ¿Por qué no estoy convencido de eso? ¿Por qué no se me nota? ¿Por qué no lo disfruto? Si es verdad lo que dice la Biblia, y la Biblia no miente, y la Biblia dice que yo soy templo vivo del Espíritu Santo, ¿qué pasa? ¿Por qué no he saboreado la acción, la presencia del Espíritu Santo en mi vida? ¿Por qué no le he dado cabida? Y si Él está ahí, porque yo soy templo vivo del Espíritu Santo, ¿por qué no le ha apartado tiempo para estar con Él? ¿Por qué no lo he disfrutado? ¿Me voy a morir y no lo voy a disfrutar? ¿Qué pasa? Que estamos creyendo de pueblo, bla, 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 bla. Nos falta lo que decimos creer, predicarnos a nosotros mismos, hasta convencernos. Y después que lo predicamos a nosotros mismos, nos convencemos, experimentamos, comprobamos que lo que está escrito es real, que Dios no miente, que eso es así, aunque otros no lo hayan experimentado. Y cuando otros quieran decirle que usted es un tonto, usted se ríe y le dice que, pobrecito, Él no sabe lo que yo he disfrutado. Él no sabe lo que yo he experimentado. Él no sabe quién es Dios. Él no sabe quién está conmigo. Entonces usted anda relax, usted anda feliz, usted anda tranquilo. O sea, usted vive la vida, vive la vida. Cuando la iglesia nos pide creer, no lo hace por maldad. Cuando la iglesia nos dice lo que debemos creer, no lo hace por maldad. Lo hace para ahorrarnos tiempo de estar diciendo nosotros, ¿será que creo esto o no lo creo? ¿Qué quiero creer? Por ejemplo, lo protestante. Es que yo voy a descubrir qué es lo que tengo que creer. Entonces voy a estudiar la Biblia para comenzar a ver qué es lo que tengo que creer. Tonto, ahorra ese tiempo. La iglesia ya dijo que no lo que tenemos que creer. Ya lleva dos mil años, esta hora va a comenzar. ¿Por qué pierde tiempo? Aproveche lo que tienes. Disfrútenlo. Saborelo. Tenemos un problema dentro de la iglesia. Y el problema es que hay creyentes de puro, de pura palabra. Por eso me llama la atención cuando Jesús dice, rema mar adentro. Mar adentro, métate en la profundidad. Anda, más. ¿Por qué si eres cristiano? ¿Por qué cada día no tienes una experiencia más, más, más grande? ¿Por qué no rema mar adentro? Si miramos, la misma experiencia que tenía hace un año de Dios, es la misma que usted tiene hoy. No ha avanzado. No ha crecido. El mismo tiempo que dedicaba la oración hace un año, es el mismo que dedicaba hoy. Cinco minutos. No ha cambiado. De la misma manera, superficialmente. Igualito. No ha ido creciendo. No ha prosperado. Cuando otros buscan prosperar en tantas cosas, usted no ha prosperado en la vida espiritual. Usted está estándar. Allí está ahí. Estático. No ha avanzado. Instalado. ¿Qué pasa? ¿Por qué no avanzamos? ¿Quiénes son los santos? Los que han avanzado. Los que no han salido de ese instalarse. Ven, levántate. Sígueme. Vamos. Tenemos que llegar a eso. Y así es que se ha de estudiar la Sagrada Escritura. No para tener un conocimiento. Para tener una experiencia. Perdónenme lo que voy a decir, pero quisiera en este momento que en los seminarios, los formadores de los seminarios buscaran que los muchachos no tuvieran simplemente un conocimiento. Yo admiro a los seminaristas. Tienen un conocimiento bárbaro. Tienen una mente. Estudian sumo acumulables. Por maximito. Pero le falta la experiencia. Le falta pasar eso aquí. Le falta vivirlo. Y los maestros evalúan el conocimiento simplemente. Pero no evalúan en la experiencia. Animan a los muchachos a tener conocimiento, pero no los animan a tener experiencia. Se premia el conocimiento, pero no se premia la virtud. Se premia el conocimiento, pero no se premia la santidad. Se premia solamente una fe aquí, hasta aquí. No premian al seminarista que va mar adentro, rema mar adentro. Entonces los seminaristas creen que eso es lo más importante. Ciertamente, primero tiene que llegar aquí, porque la fe llega primero por el oído. Tiene que llegar aquí al conocimiento. Pero debe seguir al corazón. Por eso, San Pablo fue muy sabio cuando dijo, el que confiese con sus labios. Todavía le falta. El que confiese con sus labios. ¿Y qué más? A ver, los que fueron protestantes. Porque los católicos no saben. El que confiese con sus labios. No, eso es lo final. El que confiese con sus labios. ¿Y crea? En su corazón. Y crea con el corazón. No con la mente. No con la mente. Porque San Pablo sabe que creer con la mente es basura. Es perder tiempo. Es superficial. Hay que remar mar adentro. Hay que creer con el corazón. O sea, tras pasar esa fe. Trasladar. Trasladar esa fe de aquí para acá. Creer con el corazón. En castellano. convencerse usted mismo de lo que dice creer. A ver, sentarse un día y decir, ¿qué es lo que yo creo? Incluso, agarra un papel y escriba. Creo. ¿Qué creo? Y lo que usted diga creer, ahora, páselo al corazón. Convénzate que lo cree. Demuéstrate a ti mismo que crees eso. No delante de los hombres. Delante de Dios. Delante de usted, cara, cara con Dios. Yo quiero creer. Yo creo que María es mi madre. Ya déjelo ahí en la palabra. Ahora escríbelo. Y ahora, yo quiero experimentar eso. Yo creo que Jesús es mi salvador. Que es misericordioso. Misericordioso. Que cuando yo me confieso, Él me perdona y mi alma queda limpia. Ustedes no se dan cuenta que hay personas que dicen, Padre, yo ya me he confesado como mil veces este pecado, pero lo vuelvo a confesar porque yo no sé si me quedó perdonado o no. Porque es una fe aquí. Esa no ha llegado al corazón. Sabe que Jesús es misericordioso. Sabe que Jesucristo dijo, A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Pero no se ha sentado a creerlo. Yo creo esto. Pues yo fui lo peor. Yo fui un ladrón, un asesino. Yo maté a mi hijo en el vientre. Yo maté a mi madre. Yo maté a mi padre. Yo hice esto. Yo hice aquello. Lo fui. Pero, ¿qué digo yo creer? Que Dios es misericordioso. Que Él me perdona. A quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Bueno, voy a hacer un ejercicio. Voy a hacer el ejercicio de dar pasos en fe. El justo vive de fe en fe. Voy a dar los primeros pasos. Voy a creer esto. Voy a confesarme. Y me siento a pensar. Me confesé. Le pedí perdón a Dios. Y yo creo que cuando se confiesan los pecados, a quienes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Yo lo quiero creer. Hasta ahora no lo creo. Pero quiero creerlo. Y hago el ejercicio de comenzar a creerlo. Y por eso San Agustín decía, cuando crees que no crees, actúa como si creyera. Y ya comenzó a creer. Cuando creas que no crees, pregúntese, ¿qué es lo que debería creer? Y actúa como una persona que creyera. Y ya comenzó a creer. Pero nos falta eso. En todo, en la práctica de las Sagradas Escrituras, lo que el Señor nos dice, vamos a hacer el ejercicio de creer. Vamos a dar los primeros pasos. Entonces ahí la fe se va acrecentando. Entonces a caminar se aprende caminando. Como a nadar se aprende nadando. Y a creer se aprende creyendo. Padre, usted contó un testimonio acerca de su vida. Y en ese testimonio decía que usted estaba en el salón de clases. Y no sé si era pequeño o ya estaba en el seminario. Pero dijo que ese día usted estaba ayunando. y que pidió a Dios que le quitara el pecado de la ira y que usted explica que cayó en descanso. Entonces, mi pregunta es, mis padres y mis hermanos que son no católicos, si ayunan y oran, ¿se pueden liberar y se pueden santificar? Ciertamente que sí. Sí. Dios da dones, regalos. ¿Sabe qué es un regalo? Algo que usted no merece, algo que usted no pide o que usted a lo mejor no esperaba que se le diera o esperaba que se le diera, pero que no depende de usted. Si lo pidió, no depende de usted, se lo dieron. Si no lo pidió, no depende de usted, se lo dieron. los dones de Dios, él es padre. Si usted a un hijo le pide, le pide, ¿cómo es que se llama usted eso? De harina que siempre comen los mexicanos. Una tortilla. Si le pide una tortilla, puede ser el sinvergüenza, su hijo puede ser lo peor. Pero usted, en cualquier momento, le puede dar la tortilla, una hamburguesa. Tengo hambre, mamá. Tengo mucha hambre. Puede ser lo peor. Pero usted, si quiere, ¿quién le dice que no? Es su hijo. Así es Dios. ¿Qué puede ser una persona lo peor? Es que Dios da dones. Y el don no lo recibe el más santo. El don no lo recibe el que Dios quiere. Ahí no se mide la santidad. Ahí se mide el regalo, la gracia. Ahí se mide el amor de Dios. Dios le da dones al que quiere. ¿Regalos al que quiere? Por ejemplo, a ver, ¿usted no se da cuenta que hay personas ateas que tienen hijos? ¿Quién le regaló a esos hijos? Lo merecían. Ni a lo mejor ni lo merecían. Pero Dios se los regaló. Y así como esos dones, Dios da otros dones. Pero cuando nosotros creemos que los dones Dios se los da solamente a algunas personas, no. A algunas personas que lo merecen. No, ninguno merece el don. Dios le regala el don a quien él quiera. Hay que pedirlo. Sí, por si eso lo quiere dar. ¿Qué pedir? ¿Quién quita y le quieran dar? Vamos a pedirle. Pero ciertamente que sí, si usted le pide al Señor, aunque no sea católico, Dios puede darle lo que usted le pida, le puede dar un don, le puede ayudar a salir de un pecado, de un vicio, lo que sea, no puede salir. No sé. Acérquese más, mire, lo que va a preguntar es acérquese más aquí para que no perdamos mucho tiempo. Acérquese para acá. Padre, y mis hermanos dicen que ellos celebran la Santa Cena una vez al año y que su pastor les dijo que esa bendición se convierte también en las especies en el cuerpo de Cristo. No sé qué contestarle. El que no sepa qué contestarle es preocupante. El que ellos digan eso, dice, por ahí, Venezuela dice, cualquiera puede decir misa, contale a un tonto que lo escuche. Cualquiera, aunque no sea cura, puede decir misa, si hay un tonto que lo escuche. Eso es lo que pasa con los protestantes. Ellos pueden decir lo que sea. Una cosa, hay gran diferencia entre lo que digan y lo que sea cierto. Ellos pueden decir, dicen que son cristianos, que son creyentes, que expulsan demonios, que son evangélicos, que tienen la verdad. Todo eso lo dicen. Pero tienen que tener presente algo, que los protestantes están engañados y enseñan mentiras. Y ciertamente que su pastor puede decir, pero si quiere hacer pregunta, pues le hace la pregunta. Jesús a sus apóstoles le dijo en la última cena, tomen, coman, esto es mi cuerpo que se ha entregado por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Se lo dio a los apóstoles. No es que eso no se trata de, ahí no se trata de fe. Ahí se trata de la encomienda que Jesucristo le dejó. Ahí no se trata de fe. Ahí se trata de la encomienda. Es que la, a ver, esa es la mala interpretación de los protestantes. Para los protestantes, ¿qué es fe? Fe es que Dios me complazca los caprichos míos. Fe es que yo le doy una orden a Dios y Dios dice, mande y me obedece. Esa es la fe para los protestantes. ¿Qué es la fe para el católico? Dios me ordena y yo obedezco. Él me da órdenes a mí y lo que Él me diga en su palabra yo lo creo. Es distinta la fe del protestante al católico. La fe del católico, del protestante es, yo le doy órdenes a Dios. Por eso le ordeno, por eso conjuro, por eso no sé cuántas, son órdenes que le da Dios y Dios tiene que obedecerle. Mientras que nosotros la fe católica es, pues, no es lo que yo le diga al Señor. Pues si yo digo, no, el Señor tiene que hacerse presente aquí en el pan y en el vino aunque yo no sea sacerdote, Él me tiene que obedecer. ¿Y por qué yo no le obedezco lo que Él dijo a los apóstoles? No a cualquier persona escogió lo que Él quiso, puso lo que Él quiso y le dijo a ustedes, le digo, a ellos, a ellos, le digo, hagan esto en conmemoración mía. Y San Pablo, cuando lo hacían, San Pablo no dice, yo porque tengo mucha fe, yo lo hago, dice Pablo, Primera de Corintios 11, 23, porque yo recibí, no dice, es que yo creí y ya lo hice así, no, yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Entonces, no se trata de que usted diga, yo voy a creer esto y ya. Porque usted ve que los protestantes dicen, yo creo, yo creo firmemente en el rapto, el Señor va a venir a raparme un día esto que está en el trabajo, me lleva a mí y usted se queda y se muere en los protestantes y no ha rapado ni siquiera uno. Pero ellos creen eso. En el 2000 se acaba el mundo, estoy convencido, lo creo, lo proclamo, se pasó el 2000 y no se acabó el mundo, porque Dios no le hace caso a ellos, es lo que Dios dice, punto. Si la palabra dice, nadie sabe en el día y en la hora, eso lo creemos. Pero porque yo tengo mucha fe que en el 2000, ¿a mí qué me importa? Estoy dando órdenes a Dios que lo acabe en el 2000 y Dios dice, no, aquí el que mando es yo. Para eso está su palabra. Por eso nosotros tenemos que adaptarnos a la palabra de Dios. O sea, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios no es a nuestra imagen y semejanza. O sea, yo no tengo que hacer a Dios a mi imagen y semejanza. Dios es mi Señor, yo no soy el Señor de Dios. Dios me da órdenes, yo no le doy órdenes a Dios, yo le obedezco. Y ese es el error de los protestantes. ¿Dónde dice en la Biblia que si San Pablo es sacerdote y dónde dice en la Biblia que tienen que celebrar la Eucaristía? Primera de Corintio, primera de Corintio, capítulo 11, versículo 23. San Pablo dice que él es sacerdote. Porque yo recibí del Señor lo que me ve y le he transmitido. Que en la última cena el Señor agarró pan y dijo, tomen, esto es mi cuerpo que es sacrificado por ustedes sacrificio. ¿Quién ofrecía sacrificio? Los sacerdotes. Hagan esto. Entonces lo están nombrando sacerdote. Y la última que me dijo. Y que donde dice que fue apóstol de la imposición de mano, primera de Hechos 13, 2. Otra pregunta. dígame. Muy buenas noches a todos, padre. Bueno, pues, yo he visto mucho que, pues, que los protestantes buscan mucho, preguntan en la Biblia dónde está la palabra que diga, pues, hijos de María. Ellos dicen que la Virgen tuvo más hijos con San José. Entonces, nosotros, como católicos, yo también evangelizo, soy catequista. Entonces, yo les digo que, pues, no, que ella no tuvo más hijos. Pero entonces, ellos, los protestantes, buscaron en el Antiguo Testamento una cita bíblica en el Salmo 69, 8, que dice que habla de Jesucristo. y ahí enseguida en el Salmo 69, 9, dice, habla de los hijos de mi madre. Vamos a leerlo y de la Reina Valera. A la prueba vamos. Y le vamos a mostrar que dos más dos no son cinco, son cuatro. De la Reina Valera. 69, 12. 69, 8. 8. A ver. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los de nuestros, de nuestros, de los que vitubeaban, cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma y esto me ha sido por afrenta. Ahora vamos a verlo desde el comienzo. Sí, se habla de Jesucristo, claro que sí. Ahora le doy al comienzo. ¿Del 8? No, desde el comienzo, desde el uno, para ver de qué está hablando. Sabemos que habla de Jesucristo, pero ¿de quiénes son los hermanos? ¿Quién es la madre? Sálvame, Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez, mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí que te buscan. Oh Dios de Israel, porque... ¿Oh Dios de quién? Vayan observando algunos detalles. Los que buscan destruirlo, los que buscan acabarlo, ¿verdad? ¿Oh Dios de quién? A ver, ¿quiénes buscaban destruirlo? ¿Quiénes fueron los que mataron a Jesucristo? ¿Los qué? Los judíos. O sea, el pueblo de... Israel. Siga. Oh Dios de Israel, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos. ¿Cuáles hermanos? ¿De quién está hablando? De aquellos que lo atacaron, de aquellos que lo mataron, de aquellos del pueblo de Israel. ¿De dónde era Jesús? De Israel. ¿Quiénes eran los judíos para Jesús? Sus hermanos. ¿Quién es la madre? Y desconocido para los hijos de mi madre. ¿Quién es la madre? No. De ahí, ¿quién es la madre? ¿Quieren ver quién es la madre? Si creen que no, entonces vamos, por ejemplo, miren a Gálatas, capítulo 4, versículo 21. A ver si es el 21. ¿De la Reina Valera? De la Reina Valera, claro que sí. Aquí la madre no es la Virgen María de la que está hablando ahí. No. Para los hijos de mi madre. Dígame, ¿cuáles hijos de la madre lo mataron a él? Si los hijos de la madre de Santiago, Juan, ¿Santiago lo mató? ¿Juan lo mató? ¿Los hijos de la madre? ¿De qué madre está hablando? Vamos a ver, Gálatas, capítulo 4, versículo 21, creo. Si no es 21, es 14, pero vamos a ver. Decidme los que queréis. Sí, sí, 21, escúchale. Decidme los que queréis estar bajo la ley. No habéis oído la ley, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Hijos. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Una, ustedes van mirando, Arabia, está con sus hijos en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Ah, la Jerusalén es madre. Entonces, no está hablando de la Virgen María, está hablando de una nación que es la madre de los judíos. En aquel tiempo, el pueblo de Israel estaba centrado en lo que era Jerusalén. una nación es la madre de todos los hermanos, de todos los judíos. He llegado a ser para los hijos de mi madre, de mi nación. Ellos me han acabado, me han destruido. Ah, cuando nace, cuando, cuando se tiene ignorancia bastante, entonces, se distorsiona las escrituras para engañarse a ellos mismos. Pero ahí no está hablando de la Virgen María, ahí está hablando del pueblo de Israel, la nación, que es su madre, sus hermanos, los judíos. Muy bien, entonces, en Apocalipsis 12.1, en Apocalipsis 12.1, ahí dicen ellos que se trata también de la iglesia, que no se trata de la Virgen, sino que de la iglesia. ¿Por qué no se trata simplemente de la iglesia? porque en el capítulo, en el capítulo 12, versículo 5, a ver, ¿qué dice? En el capítulo 12, versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón. ¿La iglesia dio a luz a Jesús o Jesús fundó la iglesia? ¿Cómo me dice que es la iglesia? La mujer dio a luz un hijo. La iglesia no dio a luz a Jesús. Jesús fundó la iglesia. María dio a luz a Jesús. María dio a luz a Jesús. Entonces, aquí está hablando de una mujer. Y si usted mira del Génesis y compara que exactamente versículo 9, que está hablando de la mujer del Antiguo Testamento, de la que está prefigurada. Versículo 9. Y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Entonces, la comparación que está haciendo el Apocalipsis ya nos manda al Génesis 3.15. Y del Génesis 3.15, dice, ¿de quién está hablando? ¿De la iglesia o de la Virgen María? ¿Pondré en amistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya? Es ignorancia de los protestantes. Muchas gracias. A la orden. Buenas noches. Buenas noches. Acérquese. Mi pregunta es, Mateo 22.23 dice, cuando que hay una mujer que se casa siete veces con siete hermanos y eso era en el antiguo tratamiento, ahorita no se vale. No, pero mi pregunta no, no, es este, que le preguntan creo que los audiseos que no creían en la resurrección y Jesús les contesta, ustedes están equivocados, no saben nada porque le preguntan con quién se va a quedar, pero mi pregunta es, cuando resucitemos ya no seremos familia, o sea, si yo tengo una hija ya no va a ser mi hija, ni mi esposa, mi esposa, ni mi papá, mi papá. Nos veremos como hijos de Dios, seremos la gran familia de los hijos de Dios, pero usted conocerá a su mamá, conocerá a su papá, conocerá a sus hijos, si lo conocerá, simplemente que ya no será este mi esposa, ya será todos hijos de Dios y ya vamos todos a gozar del reino de los cielos, dice, Jesús dijo, pues seremos como ángeles, o sea, que ya la parte material, que ya la parte carnal, es mi esposa, voy a tener sexo con ella, eso ya se acabó, seremos como ángeles. Gracias, y una experiencia que me pasó a mí, pero para resumirlo, ¿por qué ciertos católicos, no todos, los que no vinieron, como dice usted, aún siendo católicos y decimos tenemos mucha fe y todo, pero creemos en el mal de ojo, eso dice en Deuteronomio 1810, que es una superstición, así lo entiendo yo, pero allá, yo vengo de Tuxla, Gutiérrez, Chiapas, es la frontera sur de México, y allá, yo le he dicho a los demás, pero dicen que no, eso no tiene importancia, porque vale más lo que digan las personas mayores, porque esto es una creencia de años, y nadie va a venir a decir que no hay que creer en eso, aunque esté escrito, porque yo lo he enseñado así, pero necios pueden decir, no, vale más, pesa más, lo que diga una persona ya mayor, porque tú sí tienes que creer en el mal de ojo, si no, tu hijo se te muere, y a veces pasa, pero a mí ya no, pues, porque creo que todo está en la fe, no hacia Dios, pero por qué muchos dicen ser católicos, y aún siguen creyendo pues en eso, le pongo el ejemplo que puede ilustrar más, normalmente, papá y mamá, nos dan la bendición, normalmente, el sacerdote nos da la bendición, pero si algún día, mamá me da una maldición, si algún día, el cura me da una maldición, pregunto, pongámosla en la balanza, cuál tiene más peso, cuál vale más, una bendición o una maldición, en teoría lo sabemos, una bendición, cuántas bendiciones en tu vida te dio tu madre, pero con una maldición, usted ya se arrastra por el suelo, cuántas bendiciones te dio un sacerdote, pero por una maldición, usted ya se arrastra por el suelo, qué está diciendo, que cree más en la maldición, que en la bendición, yo no tengo por qué que está creyendo en la maldición, yo tengo que estar creyendo más en la, allá en Venezuela habían dicho, no sé cómo será aquí, maldición de perro viejo, no me cae en mi pellejo, o sea que no tengo que estar creyendo en la maldición, pero no existe la maldición, si existe la maldición, pero para el que cree en la maldición, no existe la maldición, pero el que no cree en la maldición, no han visto ustedes gente que lo maldijo la madre y se vuelve nada, pueblos, personas que un sacerdote lo maldice y se vuelve nada, que creyeron más en la maldición que en la bendición, a mí una persona viene y me maldice, me da risa, yo he recibido la bendición mil veces y la he recibido con fe, ahora si no la he recibido con fe, si hay problema, ¿qué es el maldijo? El maldijo es un mal como la maldición, la maldición, ¿qué es un mal? Maldición, un mal que viene a través de la grosería de las palabras, ¿qué es el maldijo? Un mal que no viene por las palabras sino por el ojo, un maldijo, y ese maldijo, ¿a quién va a dañar? Aquel que no cree en la bendición, aquel que no cree que Dios tiene más poder que el mal, aquel que no ora, aquel que no consagra a Dios, y viene una persona con influencia del mal y mira al niño, entonces viene la pelea entre el bien y el mal, entre la bendición y la maldición, y si la familia no tiene esa bendición de Dios y no está aferrado al Señor, con una simple mirada de una persona le daña al hijo y hasta se muere. Pero si esa persona está aferrada a Dios, viene una persona, mira a mi hijo, pero mi hijo se enfermó con un mal de ojo, ¿cómo se puede sanar? con un buen ojo. ¿Por qué no tienen que llevar a los brujos o a los hechiceros? ¿Por qué tienen que llevarlo? ¿Qué? ¿Mi hijo tiene mal? A mí, ¿cuánto me llegaron allá? Padre, mi hijo se está muriendo, tiene mal de ojo. Ah, lo enfermaron con el ojo, venga y lo miro. Señor, sana a este niño y se cura. Si con el ojo se enfermó, con el ojo se sana. Alguien con el ojo le transmitió el mal y alguien con el ojo le transmite el bien. Pero no tengo que llevarlo a un brujo, no tengo que llevarlo a un hechicero, tengo que hacerlo, buscar el poder de Dios. Papá y mamá, se le enferma al hijo, ¿por qué no ora? Porque no cree en la bendición, porque no cree en el poder de Dios, porque cree en Dios en puro bla, 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 de puro aquí, pero no falta de aquí. Pero si le pone fe, confía en el Señor, simplemente mire a su hijo, ora por su hijo y todo lo malo que le entró por el ojo, pues se le quita, se le destruye. ¿Por qué la iglesia dice que no debemos estar creyendo en el mal de ojo? Porque tenemos que creer más en la bendición que en la maldición. ¿Qué es la maldición? No crean en los brujos. Pregunto, ¿existen los brujos? No hay que creer en las brujas, pero de que vuelan, vuelan. ¿No han escuchado eso? Un católico, un cristiano, no debe creer en los brujos. ¿Y qué significa eso? ¿Que tiene que negar que existen los brujos? No. ¿Sabe que existen los brujos? Pero saben que un brujo se puede matar, él y todos los brujos del mundo haciéndome brujería y a mí no me van a hacer nada porque yo estoy con Dios. Hagan lo que quieran, me les río. Listo. Que exista el maldición o no exista. Hay personas que con una mirada, incluso a una persona adulta, con una mirada lo pueden hasta matar. Llamémoslo así, se caen, me miró feo y cayó en depre y se enfermó por una mirada. Porque hay personas que con su mirada transmiten maldad. Eso existe. Pero eso existe para la persona que no está agarrada al Señor. Por eso la iglesia enseña. No hay que creer en el mal de ojo, que es la maldición a través del ojo. Mal a través del ojo. Hay que creer en la bendición. Yo estoy con Dios, en mi casa no va a entrar nada. Y usted verá que en los creyentes en Dios y no en el mal de ojo, sus hijos no se le enferman de mal de ojo. Y si le llegase a enfermar un momento por mal de ojo o por cualquier cualquier cosa, en la oración lo sana. No hay necesidad de allá al ojo. Otra pregunta, ¿no? Acérquese. El cable es cortico. Buenas noches, Padre Listor. Mi nombre es Ricardo Javier Gutiérrez. Mi pregunta es, ahorita hay personas en la iglesia católica, tanto como en los protestantes, que creen mucho en lo que es la yoga. Pero en lo mismo los católicos, supuestamente, que pueden hacer la yoga, pero haciendo oración. haciendo hasta, hasta la vida, ¿cómo se dice? El rosario, y que no hay problema. El yoga es malo. El cristiano no puede usar el yoga. Puede utilizar algunas herramientas útiles, que pueden ser útiles. Eso sí. pero ¿qué es el yoga? El yoga es concentrarme hasta el punto de encontrarme con el yoga. Es lograr la mayor concentración hasta encontrarme con el yoga interior. y al encontrarme con el yo, descubro que yo soy Dios. Este es el yoga. La oración es distinta al yoga. El yoga busca al yo. La oración busca al tú. Se concentra hasta encontrar dentro al tú, a Dios. Lo que dice Pablo, ¿no sabéis que sois templo vivo del Espíritu Santo? Entonces, la oración lo lleva a usted hasta encontrarse dentro con Dios. Y se está así allí. Ahora, los dos, la oración y el yoga llevan a la concentración. O sea, necesitan de la concentración. Usted no puede decir yo no me voy a concentrar porque en el yoga hay concentración. Entonces, no puede orar. Porque la oración necesita de concentración y el yoga necesita de concentración. Entonces, si los del yoga hacen concentración, los de la oración también hacen concentración, ahí no hay ningún problema. Si usted utiliza un método para concentrarse, método de relajación, relax, dejo de pensar en la hija a Doña Trina y comienzo a respirar profundamente. Tomo conciencia delante de quien estoy. Y voy pensando que Dios está en mí. Voy aceptando, voy creyendo, voy encontrando con Él. Dice Jesús, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto que significa concéntrate, cierra la puerta que significa no te distraiga, no permita que nada ni de nadie te distraiga. Y allá en lo profundo encuéntrate con tu padre, el tú, no con el yo. El pecado del yoga es buscar el yo y creer que ese yo es Dios. Ese es el pecado del yoga. El pecado del yoga no es relajación o eso. Cuando una persona puede, repito, utiliza un método, el método no es malo. El yoga sí es malo. Ahora, como a lo mismo relacionado lo que es los talentos que da Dios como de sanación, lo puede personas donde tienen su negocio y lo usan para también ayudar a lo que es al prójimo, pero de sanación, o sea, como en su negocio, dando masajes, ¿es aprobado? Sí, tiene el don de sanación y lo utiliza el masaje no para aprovecharse de él. Sino como herramienta para pedirle a Dios, eso no hay problema. Pero cuando Dios le da el don a la persona, pues tiene que ponerlo a servicio de los demás y si es a través de ¿cómo es que digo? A través de que cobre. La verdad es que el don nunca se debe cobrar. Lo que es gratis recibiste, da lo gratis. El consejo es la persona que tenga el don preste su servicio y cuando la persona le diga cuánto le debo lo que usted quiera dar. Esa persona no solamente tiene don sino tiene fe. Pero cuando una persona le pone precio, se está siendo dueño del don y ya el diablo lo agarró. Tres puntos padre. Primero, considera, miren un video en YouTube que dice un sacerdote que es necesario que los seminaristas estudien exorcismo porque ya en la nueva era han caído mucho con la guija o las cartas, la lectura de mano. Entonces, el diablo se apodera de las personas y por eso es fundamental que todo sacerdote sepa exorcismo. ¿Qué podría contestar a eso? El exorcismo no se aprende. El diablo no sale porque usted tenga conocimientos. El diablo sale cuando usted tiene a Jesús. Cuando usted tiene oración, Jesús fue claro, ayuno y oración. Lo que sí debería, estoy de acuerdo con lo que dice ese sacerdote, en cuanto y tanto, los seminaristas deberían prepararse espiritualmente hasta tal punto de poder enfrentar al diablo y darle órdenes y que le obedezca. pero entonces yo no diría estudiar exorcismo porque se quedaría en la mente y puede llamarse exorcista. Yo conozco exorcista de títulos, ahí yo conozco exorcista de títulos, pero que el diablo se le ríe, porque eso no depende simplemente de que tenga un título. depende de que él tenga un encuentro con el Señor. Yo le agregaría, yo le agregaría, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con el exorcista de títulos, pero le agregaría que no sea simplemente conocimiento, sino experiencia de Dios, que el seminarista debería tener experiencia de Dios y en el seminario se le debería enseñar a tener ese encuentro con Dios en la oración, con el ayuno, ejercitarlo en eso, al punto que el seminarista salga con la fuerza, con la convicción, con la fe, de que Dios le dio el poder, como dice los apóstoles, como Jesús lo mandó, los apóstoles, Mateo 10, del 1 en adelante, o Lucas, capítulo 9, versículo 1, en adelante, donde él los manda y le dice, les he dado poder hasta para someter a los demonios, pero los seminaristas no saben eso, y algunos sacerdotes dicen, no, el diablo no existe, si no puede contra tu enemigo, únete a él, y pero la verdad es que mientras tanto el diablo hace estragos y muchas personas sufren, el estudiar esos sismos sería para tener algunos conocimientos que también son importantes, pero no es lo más importante, lo más importante es que el seminarista sepa que el día en que lo ordenen, le ha dado el poder, la autoridad para someter a los demonios, pero no porque sea bonito, porque sea simpático, porque tenga estudio, sino porque Dios le dio esa autoridad, pero usted tiene que respaldar esa autoridad con la fuerza del espíritu a través de la oración, y ahí el diablo le obedece, el diablo le obedece porque le obedece, pero si no, pero si, estoy de acuerdo con el sacerdote, es necesario que los seminaristas crean que existe el diablo, que existe el diablo porque hay algunos que no creen, otros sacerdotes que dicen no creer, pero ellos en el fondo creen, solamente que si dicen que creen le van a traer algunas personas perturbadas y eso no es tan fácil, a mí me traen una persona perturbada y yo digo yo no creo en el diablo, lléveselo, y ya me libré, no se le salió el diablo, pero ya me libré yo de eso, más nunca me lo vuelven a traer, ya pasé el susto, pare de sufrir, entonces no me exijo, no me exijo como sacerdote, oye, yo tengo que mantenerme en oración, yo tengo que mantenerme en encuentro con el Señor, de modo que si me llega alguien perturbado, tengo que ponerle un pare, pero eso necesita experiencia de Dios, eso no se necesita palabras, no es como el protestante, es decir, Jesús, Jesús, y el demonio sale corriendo cuando escucha el nombre de Jesús, no es así, se necesita la autoridad y el respaldo del Espíritu a través de la oración y el ayuno que no puede dejarse. Otra rápida padre, las parejas que hacen la planificación natural en su matrimonio para no ofender a Dios con los métodos anticonceptivos, algunas personas lo critican porque dicen que el tan solo de tener intimidad con su pareja y no querer hijos ya está pecando, ¿qué opinas sobreveso? No, eso no es verdad, eso no es verdad, Dios, le digo, creceos y multiplicados, si ya tiene hijos, ya cumplió, ha cumplido, creceos y multiplicados, simplemente para eso del matrimonio, Dios quiere que haya un matrimonio, si sería un pecado que usted se case y diga, yo no quiero tener hijos y el marido quiere tener hijos y usted no quiere tener hijos, eso sí, es un pecado, pero que ya tengan hijos y que los dos se pongan de acuerdo y digan, pues yo creo que vamos a estar con dos o con tres que podamos alimentar bien, que podamos educar bien y que está perfecto porque la situación también está difícil, eso no es ningún problema, no es ningún problema, o sea, no es no querer hijos, es planificar tener tantos hijos, pero si en esa planificación quedó embarazada, es un milagro de Dios, es un don de Dios, lo acepto, ve que no, ve que sí quería hijos, o sea, estaba planificando, me llegó uno, lo acepto, si no lo quisiera, lo mando a abortar, pero si no lo mando a abortar y lo acepto porque lo quiero, pero me estaba cuidando, me estaba cuidando no porque no quiera hijos, sino porque estoy planificando de que sea dos, tres, o cuatro, o cinco, o diez, o veinte, lo que usted piense, ¿verdad? Ese es el detalle. Gracias, padre. ¿Qué tal, padre? Bienvenido a Mexicali. Tengo una pregunta y una oración que me pidieron de su parte, la pregunta por parte de los hermanos separados, así sin hacer mucho rodeo, ¿por qué tenemos tantas vírgenes y solamente tenemos a la Virgen María? ¿Por qué tenemos todas las vocaciones que tenemos, usted mismo dio la respuesta? Se hizo la pregunta y se dio la respuesta. ¿Por qué tenemos muchas vírgenes? Ve, la pregunta es es cizaña, es mentira, la pregunta viene con un cargamento de falsedad, es un cargamento de falsedad, es malicia de los protestantes. ¿Por qué tienen bastantes vírgenes? ¿Cuáles? Tenemos una sola, la mamá de Jesús, la Virgen María, mamás, pero tienen el nombre de Cormoto, ah, nunca se enteró que eso se llama advocación, ahí, usted pone la lupita, esta lupa que me le dieron con luces, usted verá la falsedad, la maldad, la mala intención, el odio contra la Virgen María, el odio contra la Virgen María, porque tienen tantas vírgenes, eso es calumnia, eso es pecado, eso es mentira, eso es engaño, todo engaño, según dice Juan 8, 44, toda mentira viene de Satanás, eso también, nosotros tenemos muchas advocaciones, nombres que se le da a la Virgen, depende del lugar, depende de la costumbre, depende de la cultura, si miramos, ustedes le dicen, nosotros le decimos, lechosa, y ustedes le dicen, papaya, ustedes le dicen, banano, nosotros le decimos, cambur, es lo mismo, pero tiene un nombre distinto, depende del lugar, no hay ningún problema, no podemos hacerlo, claro, cuál es el problema, porque no ponen problema, porque no dicen, vamos a ver, vamos a arreglar un problema ese, que uno le digan, papaya y otro lechosa y otro en inglés, yo no sé cómo le dirán, cómo le dicen en inglés, no a la lechosa, a la papaya, en inglés, en inglés es papaya, o sea que ustedes hablan en inglés, entonces, o sea que miren, usted lo puede nombrar, no hay ningún problema, de varias maneras, incluso nosotros mismos, mire, usted va a mi pueblo, usted va a mi pueblo, antes de que la gente pues me conociera también completamente, o sea, más abiertamente, usted iba a mi pueblo y preguntaba, ¿a dónde está el seminarista Luis? Bah, aquí no vive ninguno, aquí vive uno que es Jaime, usted iba al seminario y preguntaba, ¿a dónde está el seminarista Jaime? oh, aquí no vive ninguno, aquí vive uno que se llama Toro, usted iba a mi casa, usted nunca me escuchaba llamarme Jaime ni Toro, Luis, y mi mamá nunca me llamó Luis, ni Jaime, ni Toro, me decía Eduardo, ¿ahí? eso depende del gusto del cliente, pero yo entendía lo mismo, no era que, ah, tanto, no, varios nombres, varios nombres, una persona con varios nombres, eso no es un problema, pero la mentira es mala. y una oración para el niño Juan Diego Tocarruncho y su familia de Colombia, ellos tienen una página que se llama actividades para hacer en casa, en esa página, todos los días rezan el rosario y lo transmiten, y lo señalarán a muchas partes, y le piden una oración y un saludo para su misión. Un saludo para la radio, ¿qué? Juan Diego Tocarruncho. Juan Diego se llama la radio también, o el niño? Juan Diego Tocarruncho. Así se llama la, el niño o la radio? El niño se llama así, y la página se llama actividades para hacer en casa. Ah, la actividad para hacer en casa, un saludo a todos los de la página, y al niño Juan Diego. Y claro que sí, Padre Unipotente, a esta hora del día, le vamos nuestra mente y nuestro corazón hacia ti, para pedirte como hermanos, por este niño Juan Diego. Usted nos ha dicho que donde dos o más se pongan de acuerdo para pedir lo que quiera, se le considera si lo hacemos con fe. Por eso aprovechamos el momento para saber que tú nos oyes, que estás dispuesto a escucharnos, que eres nuestro Padre, y te pedimos que si es tu voluntad, le restablezca la salud al niño Juan Diego. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Mire, o sea, tengo una compañera que, una compañera del trabajo, que para mí, pues, es una hermana esperada, y ella, yo la invité, pero no quiso venir, pero sí le mandó, le hizo unas preguntas, y dice que quiere decir que ella no confía en los, en el sacerdote, en los padres, que porque son pecadores, que porque se va a confesar con un, con un hombre pecador. Díganle que yo tampoco confío en ellos. Porque si alguien sabe que los curas son pecadores, pues yo, que soy sacerdote, pero eso no es, eso no es descubrimiento, eso está escrito, Hebreo 5, no dice que son evangélicos, que saben mucho la Biblia, pero no han leído Hebreo 5, uno en adelante, son sacerdotes y son pecadores, pero así lo quiso Dios, Hebreo 5, uno, y simplemente lo llama, ignorancia, desconocimiento de las escrituras, la Biblia no dice que el sacerdote sea, impecable, eso no lo dice la Biblia, eso es otra mentira, de los falsos profetas, que la Biblia dice que el sacerdote es impecable, no, no, que el sacerdote no puede ser pecador, donde, deme un capítulo, deme un versículo, donde dice eso, la Biblia dice que el sacerdote es pecador, escucha, de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, Dios lo constituyó a favor de los hombres, en lo que se refiere, sí, segunda parte, segunda característica, segunda característica, primera característica, es un hombre, segunda característica, segunda característica, es un hombre, segundo, es constituido en favor de los hombres, tercero, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, presenta ofrendas y sacrificios por los pecados, cuarto, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, ahí descubrieron a América los protestantes, que hay ignorancia, ahí muestran la ignorancia, ahí muestran la ignorancia, y la ignorancia es atrevida, da tristeza de ver la ignorancia, ¿quién no sabe que el sacerdote es un pecador? y ustedes deben ser conscientes cada día más que el sacerdote es un pecador, el mundo hoy quiere resaltar los pecados de los sacerdotes, y dice que el sacerdote dan escándalo, sí, los laicos también dan escándalo, los protestantes también dan escándalo, si no miren la luz del mundo, dan escándalo, pero es que, ¿quién no? si somos humanos, somos de carne y hueso, todos somos pecadores, los que juzgan, los que condenan, ¿usted cree que los jueces no son pecadores? ¿usted cree que los jueces no tienen sus cositas? pero como ellos son jueces, ¿quién los juzga? nadie, ¿usted cree que los presidentes no tienen sus cositas? pero como ellos son los dioses de la tierra, ¿quién los juzga? nadie, nadie, cuando Jesús dijo, ¿por qué mira la, la bolsita que tiene su hermano, y no mira la ambiga que hay en el suyo? significa que siempre estamos propensos a mirar el pecado del otro, pero no el de nosotros, pero nosotros somos conscientes, que el sacerdote no es un hombre pecador, por eso los sacerdotes tenemos que confesarnos, los sacerdotes también nos confesamos, y el católico sabe, ¿cuál es la fe del católico? saber de que a pesar de que es un pecador, el Espíritu Santo obra a través de él, y Dios le ha confiado a ese ministerio, y él es representante de Dios, su fe es tan grande, que el pecado no le oculta, no le oculta, ver lo que Dios ha hecho en él, o el ministerio que Dios le ha encargado, su fe traspasa la barrera del pecado, es capaz de ver allí el ministro de Dios, y lo ama así como es, a mí me da dolor cuando veo a los laicos que aman al sacerdote, si no tiene pecado, pues entonces no van a amar a ninguno, no van a amar a ninguno, debo amar a mi sacerdote, que tiene pecado, que tiene errores, que tiene defectos, si, debo amarlo así, debo ser cómplice, no, debo ayudarlo, debo decirle, debo aconsejarle, debo orar por él, debo predicarle, me debo escandalizar cuando veo que un sacerdote cometió pecado, ¿por qué? es que lo vi tomando sin una cerveza, fariseo, hipócrita, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, usted nunca se ha tomado una, entonces, ¿cuál es el escándalo? ah no, pero yo lo vi borracho, espero que usted nunca se haya emborrachado, pues pongase los pantalones en el puesto, y vaya, dígale padre, mire, usted está dando escándalo, como yo un tiempo fui borracho también, yo di escándalo, yo sé, no di escándalo, pero hable con él, ore por él, ayúdenle, padre, vamos a hacer oración, los dos, vamos a pedirle a Dios que le ayude, yo soy un grupo de apostolados, vamos a la relación carismática, hacemos oración, vamos a otro grupo, nos ponemos, motivémoslo, es humano, se equivoca, hay que ser cómplice, y no decirle nada, no señor, pero, hay que ser capaces, de ser humanos también con ello, como el sacerdote lo comprende a ustedes, que hace usted cuando comete un pecado, usted llega llorando padre, y dice esto, 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 y el padrecito lo escucha, y después le dice, yo te resuelvo de tu pecado, vete en paz, el otro, y vete en paz, y todo eso que él le perdonó, y le dijo vete en paz, son los que mañana lo van a juzgar, cuando el cura cometa el pecado, que ellos mismos cometieron, pero a ellos el cura les perdonó, y a ellos el cura no le perdonan, que bárbaro, que bárbaro, no será aquello que dice, que el rey dice, no se le perdonó tanto a usted, ¿por qué no fue capaz de perdonar a este, que le debía también algo? lo mandará, hasta que paguen todo, ¿por qué no se ponen en zapatos del otro? lo repito, yo sé que los protestantes van a agarrar este video, van a decir, el cura toro está a favor de los curas pecadores, pregúnteme si me importa lo que usted diga, solamente estoy diciéndoles a ustedes, que tenemos que tener caridad, como Jesucristo tuvo caridad, ¿se acuerdan? Mateo capítulo, San Mateo capítulo 19, versículo 10, en adelante, San Mateo capítulo 19, o 9, si no es blanco o negro, si no es 19, 9, versículo 10, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no, no, el, perdón, 9, 9, 10, 9, 10, ya me está haciendo falta la cena, ¿eh? Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, que habían venido, se juntaron, juntamente a la mesa con Jesús y sus... Observen eso, Jesús sentado a la mesa, con publicanos y pecadores, siga, cuando vieron... Otra vez, Jesús sentado, Jesús y sus discípulos, otra vez, un poquito más atrás, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús, ¿quiénes, quiénes? Y aquí que muchos publicanos y pecadores... Observenlo, publicanos y pecadores... ...que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. No solamente Jesús, debe amar a los pecadores, no solamente Jesús debe comer con pecadores, no solamente Jesús debe aceptar a los pecadores, también sus discípulos. Repítelo. Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Repítelo. Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los discípulos deben seguir el ejemplo del maestro. Los discípulos no se deben escandalizar cuando una persona ha pecado. Debe tener una fe tan grande y un corazón misericordioso, capaz de sentarse a la mesa con... con su mamá que pecó, con su papá que falló, con su hermano, con el sacerdote que pecó. El mundo de hoy dice no. El sacerdote de hoy que peque, hay que agarrarlo vivo, hay que descuartizarlo y tirarlo al mar que lo traigan la ballena. O no. Esta es la ley de hoy día. Esta es la ley. Y eso es lo que enseñan los protestantes. Es que hay que hacerlo. Y los católicos están creyendo eso. Y lo están haciendo. Y creen que lo hacen bien. Pero Jesús dice no, así no es. Comía con publicanos y con pecadores. Y sus discípulos también. Pero nunca han dejado de existir los fariseos. Siempre existirán. Ponga cuidado. Cuando vieron esto los fariseos... Ahí está el otro grupo. Ahí están los protestantes. Ahí están los jueces. Ahí están los presidentes. Ahí están los católicos que juzgan. No solamente los sacerdotes, sino los otros pecadores. Ahí están los fariseos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Esos hay que acabarlos. Hay que destruirlos. Al oír esto, Jesús les dijo. Él es el camino. La verdad. En la vida. Es el maestro. Pues, si él va a hablar, para en la oreja. Les dijo. Los santos no tienen necesidad de médico. Los sanos. Los sanos. No tienen necesidad de médico. Los curas que no han fallado, no tienen necesidad de médico. Los de los grupos de apostolados que no han fallado, no tienen necesidad de médico. Sino los enfermos. Esos que ustedes dicen que hay que matar y destruir y montárseles todos encima hasta que se mueran. Ese no es el mandato de Jesús. Eso lo hace el mundo. El mundo sí. El mundo dice, no hay que tener misericordia. Con un sacerdote no hay que tener misericordia. Hay que tener misericordia con el que sea, pero con un sacerdote no. Y pues, y aprended lo que significa. Hay algo que hay que aprender. No lo sabemos. El mundo no nos lo dice. El mundo no nos lo enseña. Y pues, y aprended. Esto hay que aprenderlo. Hay que meditarlo. Hay que reflexionarlo. Y pues, y aprended. Misericordia quiero. Otra vez. Misericordia quiero. Otra vez. Misericordia quiero. Misericordia quiero. Ese es el grito de Jesús. Misericordia quiero. A ver si complacemos a Jesús. ¿Qué quiere Jesús? ¿Qué debemos darle? Ese es el querer. Eso es lo que quiere. A ver quién lo complace. Por eso Jesús decía, tengo sed. Tengo sed. ¿Sed de qué? De que mis discípulos tengan misericordia. ¿Cuánto diera por inyectarles eso en la mente y el corazón? Llegaríamos a ser verdaderos cristianos. Llegaríamos a ser verdaderos hijos de Dios. Que Mateo 5, 43 dice, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. O que dice Lucas 15, 11, o en el 7 en adelante. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 protestantes que no necesitan de arrepentirse porque no tienen pecado. Bueno, vamos a ir terminando entonces. Vamos a ir terminando. ¿Cuántos más? Nos quedan 10 minutos nomás. Gracias, padre. No sé que no podemos pasarlo a todos. Bueno. Sí, quería dar más un aviso. Hay un carro, una minibatriz. Está estorbando la salida de la casa de aquí enfrente. Están a punto de hablarle a la grúa entonces para que nos recorren. Que no puede salir el sector de su casa. Una minibatriz. Buenas noches, padre. Perguntas a manera de discernimiento. Tengo una hermana de comunidad que el día de hoy en un retiro que tuvo de su apostolado de formación, el señor le regaló una palabra que es Lucas 14, 26. Y ella está inquieta en cómo discernir esta lectura porque tiene un apostolado que es de formación, coordina un grupo de jóvenes, asiste a su comunidad y aparte a su asamblea de oración, esto en la semana. Y ella pues es madre trabajadora, pues en su trabajo, a veces trabaja hasta más de ocho horas diarias, es casada, con hijos, entonces está inquieta en cómo discernir esta palabra. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Simplemente que usted no tiene que hacerle caso a su papá, a su mamá, cuando va en contra de Dios o si lo ponen a elegir entre Dios y no puede. No puede dejar a Dios por una persona. No quiere decir que usted tenga que, este, entonces olvidarse de su papá, olvidarse de su familia, no. Está diciendo que hay veces el papá o el hijo o le dice no, no quiero que vayan las cosas de Dios. El hijo le dice a la mamá, usted está de tiempo metido en la iglesia porque la mamá va a una hora a misa. No quiero que vaya a misa. Su mamá está todo el tiempo en la casa y él metido en el celular, él metido en el internet, él metido en otras cosas con amigos. Pero cuando su mamá va a misa, la mamá va a misa, la mamá va a misa, o el marido, o la mujer. Y el Señor dice, aquella persona que le hace caso a la familia, antes que a Dios, no es digno de mí. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Que tengo que preocuparme por mis hijos, por mi esposa, por mi esposo, por mis padres. Que tengo que procurar de ellos, pero cuando ellos quieren sacarme a Dios de mi vida. Ah. En el caso mío, yo me quería ir al seminario a servirle al Señor, el papá me dijo, no. ¿Qué tenía que hacer yo? La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero también dice, el que no es capaz de dejar a su padre y a su madre, no es digno de mí. Cuando me es obstáculo, o cuando me dan órdenes que me lleven en contra de Dios, no. Ni las autoridades, ni el mundo, nadie. Que dice que las mujeres las van a obligar a abortar, no. ¿Por qué tengo que abortar? Una ley que están aprobando ahorita, que supuestamente que quieren aprobar una ley en California, que los sacerdotes tienen que revelar el pecado de las personas. ¿No? ¿Lo vamos a matar? ¿Acaso no nací para morir? ¿Cuál es el problema? Pero el que le haga caso a los hombres, está mal. Tenemos que hacerle caso a Dios. Bueno, estas dos últimas, dos mujeres y ya, nos vamos. Quiero hacer una pregunta, padre. En la Biblia dice que por medio del bautismo somos coherederos del reino de Dios, que nos insertamos a Cristo. Entonces, yo quiero saber, ¿qué pasa con las personas que se mueren sin bautizarse? Que no tienen ningún sacramento. Tengo cinco hermanas que no están bautizadas, no tienen ningún sacramento. Si no se hizo bautizar, tiene que pagar eso. Tiene que pagar, es un pecado. Si la persona no conoció de Cristo, ya es distinto. Por eso Cristo ya en la cruz, cuando le traspasaron el costado, botó sangre y agua, que significa que Él también es salvador de aquellos que no conocieron el Evangelio. Pero cuando una persona rechaza, es pecado, es pecado y tiene que pagar. ¿Cuánto tiempo tiene que...? Eso no me toca a mí. Solamente tengo que decir que es un pecado y que si se muere, pues se condena. ¿Para el infierno? Ah, eso tampoco me toca a mí. Condena puede ser purgatorio, puede ser infierno, y yo se le toca al juez. Yo no soy juez. No juzguéis, no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Solamente puedo decirle que si muere así, muere en pecado. ¿Dios decide dónde se irá? Eso sí decide Dios. Pero que muere en pecado, sí. Y que ir directamente al cielo... Gracias, Padre. Gracias, Padre. Antes que nada, gracias a Dios por permitirle estar aquí entre nosotros en Mexicali. Y fíjese que en una ocasión platicando con un conocido cristiano, me llamó mucho la atención y me dolió hasta el alma saber que ellos no creen que en la Eucaristía está vivo nuestro Señor. Ellos dicen que Jesús ascendió a los cielos y que está con el Padre y que tuvo que partir para enviarnos al Espíritu Santo. Por lo tanto, no puede estar en este plano, tanto Jesús como el Espíritu Santo. ¿Cómo explicarles? ¿Cómo que entiendan esta situación? Depende del Dios. Si es un Dios chiquitico y no puede estar en todas partes al mismo tiempo, pues sí, tiene toda razón. Esa es la ignorancia, el desconocimiento. Pero cuando el Dios de nosotros es distinto, el Dios de nosotros está en todas partes al mismo tiempo. Y ciertamente el trabajo de Satanás es esto, destruir todo lo que lleve a la salvación, todo. Y usted verá que comenzando con el bautismo que nos hace Dios de Dios y recibimos el Espíritu Santo, heredero del reino de los cielos, ya comienza ahí los protestantes guiados por Satanás, porque Satanás no quiere que nos salvemos. Después viene el sacramento de la confesión, donde Dios nos limpia de los pecados, donde Dios nos perdona, donde vuelve la gracia santificante. Satanás dice, no, no se confiesen, no, no quiero que Dios les perdone. Y manda sus instrumentos. Jesús nos da el pan vivo bajado del cielo para que tengamos vida eterna. Y dice el diablo, no lo coman, no, yo quiero que se vengan conmigo. La persona se muere. Y hay todavía una esperanza de que oren por ella para que se salve. Y dice el diablo, no, 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 de lo que quemen, que se quemen. ¿Por qué no hacer una oración por esa persona? Todo lo que sepa a salvación, Satanás lo odia. Y lo rechaza. Todo lo que sepa a salvación. Todo lo que sepa a condenación. Vamos a apoyarlo. Vamos a apoyarlo. Aborto, eutanasia, homosexualismo, protestantismo. Todo eso hay que apoyarlo. Todo eso. Satanás para adelante. Y eso sí. Pero nosotros debemos tener mucho cuidado con eso. Bien. Yo no le voy a hacer ninguna pregunta. Simplemente voy a pedirle que mande una bendición a mi familia que lo están viendo en Culiacán, Sinaloa. ¿A dónde? A Culiacán, Sinaloa. ¿A Sinaloa? ¿Y qué habla el apellido de su familia? León. 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 León Flores. Ay, para allá no voy yo. El león se come al toro. León Flores. Que el Dios Todopoderoso bendiga a esa familia. Un saludo. Y bueno, algún día estaremos por allá. Gracias, padre. Un gusto volver a la verdad. Este, a mí me gustaría que reafirmara dos dificultades que tenemos como iglesia. La primera. La voy a decir las dos y ya usted la responde. Considero yo que hay como un falso ecumenismo o malentendido ecumenismo. Porque hay católicos que llegan a decir que como Dios es bueno, no condena. Y que da igual ir a cualquier iglesia, da igual convivir con los pastores, convivir con los protestantes, no hay que decirles nada. Un protestante puede ser padrino de bautismo, puede dar catequesis, puede pertenecer a un grupo. Entonces, hay un falso ecumenismo. Y entonces, por ese falso ecumenismo, Dios es amor y Dios nunca va a condenar, no va a castigar. Y es increíble saber que niegan el infierno y que niegan la condenación. Y se dan charlas de esas en iglesias, en parroquias, donde se invita a ese ecumenismo. Este, y también hay una frase que los apóstoles de la palabra repiten mucho, católico ignorante, futuro protestante. Pero yo le agregué, aparte de eso, y burro que agarra monte. Porque es precisamente la ignorancia, padre, como vino el joven de Chiapas, si no recuerdo mal. Por ejemplo, habló del mal de ojo, yo no sé si se han metido a San Gogle, ya han tecleado ahí. Existen más de 100 amuletos y más de 100 talismanes y católicos que van a misa. Tienen amuletos y talismanes. En sus casas, padre, cuando uno va a comer y bendecir casas, tienen imágenes africanas, tienen al Buda, tienen la rana. Y porque creen que se mira bonito y son católicos que sirven a la iglesia, que son ministros, que son misioneros, y que por esa ignorancia agarran monte. Por ejemplo, el joven mencionó el mal de ojo. El mal de ojo tiene un color concreto. ¿Ustedes saben qué color es el mal de ojo? Rojo. ¿Acaso no venden ese color rojo? Por ejemplo, muchos católicos que usan la medalla de San Benito, la cruz de San Benito, no lo vuelven en un collar rojo. En pulseras rojas, San Benito. Y a veces traen hasta ojitos y en librerías católicas, y muchos católicos las compran y las tienen. Por eso la ignorancia es terrible, padre. Y por eso hay tanta superstición, la cultura de la nueva era, las energías, los chakras, el reiki, la imanoterapia, la iroterapia, y sabrá Dios cuántas masoterapias, sabrá cuántas cosas raras. Esa es una realidad muy triste de nuestra iglesia. Un falso ecumenismo y católico ignorante, futuro protestante y... burro que agarra, madre. Gracias, padre, gracias. Le faltó la besoterapia. Sí, padre, hay un falso ecumenismo. Pero es que precisamente el diablo siempre va a presentar lo falso. Porque él va a falsificar. Y el falsificar es engaño. Es un ecumenismo. Cualquier católico que quiera, que esté interesado, saber qué es ecumenismo y cuál es el verdadero, en el Concilio Vaticano II, que es el documento de la Iglesia, documento Vaticano II, Unitatis Reintegratio, desde el numeral 1 hasta el numeral 12, puede leerlo. Y ahí viene a hablar de lo que es el ecumenismo. El numeral 4 habla muy bello y termina diciendo que el ecumenismo es cuando dos expertos, uno de una secta, una iglesia, y otro de la Iglesia Católica, en público, con las sagradas escrituras, exponen cada uno a su doctrina con toda claridad, hasta el punto, de que se pueda ver todo lo que lo está en presente, puedan verlo, que Cristo quiere que estemos unidos en la única Eucaristía que dejó el Señor y en la una y única Iglesia que Cristo mandó, que es la Iglesia Católica. Pero el falso ecumenismo es lo de la Nueva Era. ¿Qué dice la Nueva Era? Todo es igual. Todo es lo mismo. Eso es la Nueva Era. La Nueva Era es un supermercado donde usted venga, quiere vender aquí, ¿qué quiere vender aquí? Venga, lo que usted quiera. Usted es brujo, venga. Usted es evangélico, venga. Usted es católico, venga. Todo es lo mismo, venga. Es un supermercado donde usted encuentra todo lo que usted quiera. Y hay católicos que son así. Simplemente le digo algo. Si de verdad todo fuera lo mismo, ¿por qué ellos no se vienen a la Iglesia Católica? Si todo es lo mismo, ¿por qué no dejan la secta y se vienen a la Iglesia Católica? Al fin y al cabo, es lo mismo. No hay ningún problema. Y si es lo mismo, ¿por qué dicen ellos mismos, yo era católico y me salí? ¿Por qué se salió así lo mismo? ¿Por qué no se quedó? Ahora, ¿es lo mismo decir que el Papa es la bestia, a decir que es el vicario de Cristo? Usen la inteligencia. ¿Es lo mismo decir que María es una prostituta, a decir que María es virgen? Usen la inteligencia. ¿Es lo mismo decir que la Iglesia es la esposa de Cristo, a decir que la Iglesia es la gran prostituta, la gran Babilonia? Usen la inteligencia. ¿Es lo mismo decir que la Eucaristía es un signo, a decir que es el cuerpo y la sangre de Cristo? Usen la inteligencia. ¿Es lo mismo decir que hay que confesar de una pata de un palo a confesar con un sacerdote? Es lo mismo. Usen la inteligencia. Si utilizamos la inteligencia, nos damos cuenta que no es lo mismo. La persona que dice que es lo mismo pone al descubierto la magnitud de su ignorancia. ya no puede ocultar su ignorancia. Es tan grande su ignorancia que ya la saca a flote. No puede ocultarla. Y es triste porque hay muchos. Fui a una parte de Argentina donde algunos hermanos de la renovación carismática no querían que yo fuera. Y no, porque yo no era ecuménico. Y que ellos eran ecuménicos. ¿Por qué? El encargado de los jóvenes ya no buscaba a un sacerdote para que le dieran retiros. Buscaba a los pastores evangélicos para que le dieran retiros. Ya no iban a misa y lograron el, estaban celebrando y celebraban el éxito del ecumenismo. Creo que ya eran, me parece que eran como 50. 50 carismáticos ya no iban a misa, iban al culto y era el éxito del ecumenismo. Ya habían logrado penetrarse a tal punto con los evangélicos que ya no iban a misa, y van al culto y ya ahí viven su fe. Y entonces yo iba a destruir ese ecumenismo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! La ignorancia es atrevida y el desconocimiento. Por eso les suplico queridos hermanos que se hagan portavoces de estos mensajes, que compartan los videos, que sean capaces de suscribirse, suscríbanse. Si ustedes se suscriben y ustedes me están apoyando la obra que yo estoy haciendo, dale a la campanita para que le avise. Compártanlo con otras personas. Están evangelizando. Están evangelizando. Están apoyando lo nuestro, lo propio. No se queden así, simplemente me gusta lo que el Padre hizo. no, esto lo vamos a mostrar en YouTube, no lo podemos montar en vivo, pero pronto lo saldrá. Ustedes mismos lo pueden ver. Y entonces compártanlo con los demás. va, va, a ustedes le han servido, a otras personas le pueden servir. Pero es necesario que vayamos aclarando las ideas. Yo, con esas personas que dicen que es lo mismo, me gustaría que me lo dijeran a mí en la cara y que me digan ¿en qué es lo mismo? ¿en qué? ¿en qué? Si es lo mismo, diga ¿en qué? Es que es la misma Biblia, ignorante. La Biblia de nosotros tiene 73 libros, la de ellos tiene 66. No me diga que es lo mismo. Es lo mismo que usted tenga 73 dólares a que tenga 66. No sea ignorante, no diga tonterías, no diga mentiras. Es el desconocimiento tan grande que tenemos. Pero bueno, de todas maneras, espero que esta palabra les haya servido, les haya ayudado y que este compartir les ayude a fortalecerse en la fe. Ese es mi deseo. No saben cuánto anhelo que el día en que me muera no podamos ver en el cielo y decir oh Señor, yo puse un granito de arena para que esta persona se salvara. Pero qué bonito también que ustedes digan yo también puse un granito de arena para que otros se salven. Hagámoslo. Vale la pena porque pronto, pronto, muy pronto nos vamos. Muy pronto, más temprano que tarde. Entre 100 años ninguno de ustedes estará vivo. Yo tampoco. ¿O no? Entonces que, ya, 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 ya. Es más, mire, Cristo murió a los 33 siendo el Hijo de Dios. Levanta la mano los que tienen más de 33 están viviendo de sobra. No lo pierdan, no, 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 no pierdan la oportunidad y, ¿verdad? Y luego, queridos hermanos, estamos pasando un momento difícil en Venezuela. No dejen de llorar por Venezuela, por favor. Acompáñenlo con oración siempre por Venezuela. Los que quieran, este, también, de repente dicen queremos mandar algo para Venezuela, ropa que usted ya no use, zapatos que usted ya no use pero que estén buenos, que quieran mandar jabón, pasta de dientes, no sé, lo que ustedes quieran. Eso se puede hacer, se pueden organizar y pueden hacer envíos. Yo le daría la dirección a Colombia o a Venezuela para ver si llega a Venezuela en algún lugar que se pueda enviar para ayudar a muchas personas. En Venezuela está muriendo la gente de hambre, de necesidad de medicina no hay. Ahora el gobierno le dio por torturar a la gente, matar a la gente torturada, sin compasión, para tembrar el terror, para que la gente le tenga miedo y están pasando cosas muy duras, muy duras. Como misionero de la misericordia bajé una aplicación que se llama Patreon, Patreon y entonces a ver Tony si nos da el número de su teléfono si yo venga para acá y nos explica un momentico que él sabe más lo de Patreon que yo casi no sé mucho eso, pero ya que lo tenemos y a ver si nos da el número de teléfono para si alguien quiere consultar con usted pues usted le explica cómo es eso. Yo soy Tony Fajardo mi número es 619 520 6116 si gustan hablarme o mandarme un mensaje yo les digo cómo le hagan para que se inscriban a Patreon es bien sencillo en sus teléfonos inteligentes se van donde bajan las aplicaciones y bajan Patreon así como se oye Patreon así como se oye a 619 520 6116 y este entonces bajan la aplicación y van a cuando la bajen les va a preguntar cómo quieren ingresar la aplicación van a ingresar por medio de Facebook o por un correo electrónico y si lo hacen por medio de Facebook ya tienen su contraseña para entrar y si lo hacen por un correo electrónico le van a poner una contraseña para el Patreon nada más no sé si quieran poner la misma que tengan para el correo electrónico pero pueden poner una nueva va a ser solamente para ingresar a Patreon una vez que ya ingresan a Patreon que ya están ahí buscan por medio de YouTube a Padre Luis Toro les va a salir Padre Luis Toro cuando lo tengan identificado ahí lo seleccionan y ahí les va a decir abajito dice va a estar en inglés les va a preguntar que si quiere ser patrón del Padre Luis Toro le ponen ahí abajo Become el Patreon dice abajo seleccionan ahí ya les va a preguntar por una tarjeta de crédito ponen toda la información de la tarjeta de crédito fecha de vencimiento el código de atrás de seguridad y le ponen cuánto automáticamente la aplicación les pone cinco dólares ustedes pueden cambiarlo a un dólar y lo que ustedes quieran poner es por mes y ustedes lo pueden cambiar a 20 100 dólares lo que ustedes quieran y cada mes la aplicación sola les va a estar quitando ese dinero de su tarjeta de crédito cuando ya se venza vuelven a poner la tarjeta con nuevo vencimiento o la pueden cambiar otra tarjeta le pueden hacer muchas cosas lo que ustedes quieran ahí pero yo les pido que ayudemos a nuestros hermanos de Venezuela imagínense cuántos seguidores hay del padre que todos diéramos un dólar al mes un dólar nada más muchas personas nomás estamos viendo el video y omitimos los anuncios no omitan los anuncios esos ayudan también centavos que le demos ya le están poniendo películas al padre o sea de una hora o una hora y no sé pero dejen lo que corra eso ayudamos a los hermanos de Venezuela no los omitan entonces hay que apoyar ¿mande? en el chat también pueden donar ok ok también en el chat pueden donar o también en Paypal en Paypal también pueden donar ok pero si si tienen alguna pregunta me marcan y yo si no tengo tiempo yo miro la llamada y les regreso la llamada gracias si no por Oxxo también él también le puede dar una Oxxo aquí los de México también tenemos una cuenta en Oxxo que puedan ustedes él también le puede dar a ustedes los datos pero sepan que el Papa nos mandó como misioneros de la misericordia y nos pide predicar confesar y preocuparnos por los pobres por los más necesitados y por eso que estoy haciendo ese trabajo algunas personas no les gusta los protestantes no les gusta pero lo hacemos distinto no imponemos no es la décima parte de lo que ustedes quieran dar hay católicos que no están de acuerdo mi respeto pero al final vamos a ser juzgados por el amor tuve hambre me dieron de comer tuve sed me dieron de beber era forastero pero porque usted lo hace porque soy misionero y el Papa me mandó a predicar a confesar y a preocuparme por los pobres y tengo que cumplirlo si a usted no le gusta pregúnteme si me importa mi respeto pero yo tengo que hacerlo como cristiano como sacerdote y como enviado del Papa este vamos a pedirle a Dios que les bendiga y en ustedes bendiga a toda su familia si alguno por ejemplo tengo un proyecto en Venezuela donde donde pienso ayudar a la gente a que trabajen y ellos mismos produzcan comida para su familia si alguno es de buenos recursos y quiere atesorar tesoros en el cielo y diga yo quiero apoyar con algo para que la gente trabaje le digo cuáles son los proyectos y puede decirme padre como hago para ayudar el número de teléfono mío lo puede adotar si quiere y que quiera decir bueno yo voy a apoyar padre yo tengo económicamente a veces me gasto en juegos o me gasto en licor o me gasto en sinvergüenzura o en lo que sea tanto pues yo quiero dar algo para ayudar a que haya algo que la gente trabaje la gente quiere trabajar no hay donde trabajar y queremos poner a trabajar el campo donde la gente que cultive pero eso hay que invertirle los que quieran ayudar ahí bueno dice yo le digo me puede decir padre que proyecto tiene y yo le digo hay esto 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 y usted dice yo quiero ayudar en esto punto si no quiere ayudar no hay ningún problema pero si quiere hay la opción solamente recuerden que el dinero no se lo van a ayudar es de que se muera sobre todo aquellos que pueden hay otros que no pueden pero bueno el que puede eh el signo más 58 414 722 25 821 lo repito el signo más luego 58 414 722 25 821 le ruego que tengan piedad de mi misericordia porque me escriben muchas personas entonces usted me manda un mensaje y si yo no le contesto me insultan me insultan me llegan cinco mil diez mil mensajes como hago yo para responderle a todo y miren el trabajo que tengo pues tengan paciencia y manden mensajes varias veces hasta que hasta que yo lo lea y le conteste y traten de mandarme mensajes que sea que no me manden mensajes por mandarme y no me manden esas cadenas me llenan me llenan el teléfono y me acaba la memoria no 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 tiempo me van a mandar mensajes mandame un mensaje que 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 verdaderamente sea que yo necesito o que usted necesite decirme algo y yo necesite algo y quiere mandar la cadena mande eso a quien usted quiera pero tenga compasión de mí que no tengo un ratico de tiempo y lo dedico para responderle a la gente lo que pueda y me encuentro con eso solamente le pido a Dios que les perdone porque no saben lo que hacen pero vamos a pedirle a Dios que les bendiga padre en el patente te damos gracias por esta bella oportunidad de compartir con mis hermanos en la fe gracias por el amor que me han brindado esto amor presente en cada uno de ellos gracias gracias señor porque nos permite disfrutar de la fe gracias porque podemos estar en tu iglesia que es tu esposa y así un día podemos disfrutar de la boda del cordero con su esposa que se ha embellecido te pedimos por los hermanos separados para que un día conozcan la verdad vuelvan a la iglesia y hay un solo rebaño bajo un solo pastor y a ti oh Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad a ti sea la gloria el honor el poder la oración por los siglos de los siglos el señor el señor esté con ustedes la bendición del dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo les acompaña para siempre antes de irme dos cositas una déjenme ir primero al baño dos yo voy a seguir tomando una foto para que si ustedes quieren compartir con ustedes pero así como el